fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al amado arcángel gabriel para solicitar su intercesión en ese milagro que tanto necesitamos en la familia por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre del amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel gabriel mensajero de la esperanza santo ángel del señor seto el mensajero del milagro que espero seto el que alivia mis tristezas trae hasta a mí el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel aplaca mi temor cura mis miedos mitiga mi angustia amado ángel del señor dame el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel calma mis penas sana mi cuerpo sana mi alma sana mi corazón amado arcángel gabriel trae hasta a mí el milagro las gracias y la bendición que tanto tanto estamos desesperando unos segunditos para que realicen la petición de milagro a mí el milagro más hace para que realicen la petición Porque tú eres el emisario del Señor. Amado Arcángel Gabriel, fortaleza de Dios, en esta hora de preocupación trae los dones del cielo a la tierra y permite que se produzca ese milagro que he solicitado el día de hoy. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Amén. Muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días. Invitamos a nuestro Jesús misericordioso. Por favor, en los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén, amén, amén. Cerramos los ojitos, juntamos las manitos y decimos así. En el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Jesús misericordioso, portador de la misericordia infinita, portador de la compasión inagotable, míranos con tu favor y haz que tu misericordia aumente para nosotros, para que no desesperemos en la ansiedad y mantengamos siempre la confianza en nuestro Padre Celestial. Por favor, ayúdanos en la enfermedad, otorgarnos la buena salud y la protección en tu divino nombre. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Amén. Muchas, muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días. Y el día de hoy estamos en Día de Milagros. Por eso invitamos a la Virgencita Milagrosa. Por favor, en los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén, amén, amén. Amén. Cerramos los ojitos nuevamente, juntamos las manitos y decimos así. En el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Virgencita María, consuelo de cuantos te invocan. Escucha la oración que en mi necesidad elevo al trono de tu misericordia. ¿A quién podré recurrir mejor que a ti, hermosa Virgencita, que solo respiras dignidad y clemencia, que dueña de todos los bienes que Papá Dios te ha concedido, solo piensas en difundirlos en torno tuyo? Virgencita María, sé pues mi amparo, mi esperanza en esta ocasión, y ya que devotamente pende de mi cuello la medalla milagrosa prende inestimable de tu amor, concédeme, Madrecita buena, concédeme la gracia que con tanta insistencia te estamos solicitando el día de hoy. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Bien, muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días. Las personas que cumplen años un día como hoy disfrutan de la compañía de El Ángel Lejayá, El Ángel de la Templanza, color blanco, cuarzo del cuarzo blanco y el número de suerte para los cumpleañeros, el 9063, que reciban muchos, muchísimos regalos espirituales y materiales, que tengan un feliz, feliz día de cumpleaños. Las felicitaciones para los super ganadores, ya que el informe lo sucedido el día lunes con los sorteos del chance realizados en Colombia, lo que pasó el día de ayer martes en el siguiente programa. El lunes, las personas que me acompañaron para recibir al Arcángel Nataniel, todos recibieron el Magazine de la Fortuna Divina. El lunes, el Adita Mari, entrega número ganador para el Sinuano Noche, 42014, derechito, 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 el Magazine entregando bendición. El Libra, ahí está la señorita en televisión, diciendo número ganador, 4201 en el Magazine de la Fortuna Divina, la bendición para los que nos acompañan en los ceremoniales, el lunes, Astro Sol, 4196, las cuatro cifras entregadas por el Adita Médica, mira ahí está cuando la entrega, arriba captura de pantalla, y la señorita en televisión, 4196. El lunes, 7252, el Sinuano Díaz, el Adita de la Fortuna entrega este número, 7252, captura de pantalla cuando lo entrega, lo entrega para Aries, 7252, y la señorita Kelly y Johanna en televisión, diciendo número ganador, 7252, número mágico, número mágico, porque también lo había entregado el Adita Dominical, 7252, que sale ganador con el Sinuano, las dos Aditas lo entregaron, y aquí el Adita Dominical lo entregó para Acuario, 7252, la Fortuna que lo entrega, y la señorita en televisión, diciendo número ganador, 7252, número que repiten las Adas, y sale ganador con el Sinuano Díaz, el lunes, el Super Astroluna, número ganador, 1, 1, 1, los 3, 1, 4, Angelical, número que entregó en la madrugada, el nomito Merlin, sí, gracias a papá Dios, del mismo día, para el mismo día, el lunes, el Magazine de la Fortuna, además del número que entrega Mari, también entrega Mari el número ganador del Dorado de la Mañana, en el signo de Cáncer, y Toñito entrega el número ganador de La Fantástica Noche en Sagittario. Las tablas de las Aditas Millonarias también nos regalan estas maravillosas noticias, el Adita Bebé, La Fantástica Día, en Géminis, y el Adita de la Abundancia, en Tauro, entrega el número también, en La Fantástica Día. Los agradecimientos y la gloria a nuestro Padre Celestial. Las recomendaciones para hoy, cafeteritos fantásticas y paisitas, de las tablas de las Aditas, el Adita de la Abundancia y el Adita Bebé, del Magazine de la Fortuna, ojo con el horóscopo de Toñito y el horóscopo de Mari. Señor Novo, buenos días, por favor, nos da autorización de recibir a el Adita del dólar. Gracias, señor Novo. Adita, buenos días, los números para República Dominicana, cincuenta y seis, sesenta y uno y noventa y ocho, para que reclame millones y millones de bendiciones, nuestros hermanitos de República Dominicana. Señor Novo, por favor, nos da autorización de recibir a el Adita Mágica. Gracias, señor Novo. Adita, buenos días. Aries, veinticinco ochenta y seis, Tauro, cuarenta y nueve cero uno, Gemini, recomendado, cero tres veintiuno, una escalerita, Cáncer, cuarenta ochenta y siete, Leo, sesenta y uno cincuenta y tres, Virgo, setenta y ocho setenta y cinco, Libra, ochenta y nueve treinta y cuatro, Escorpio, sesenta veintiuno, Sagitario, mi signo, mi número, mi recomendado, cuarenta, uy, qué bonito número, cuarenta y tres, cero uno, Capricornio, recomendado, cero nueve, cuarenta y cinco, Acuario, ochenta ochenta y seis, y cerramos el horóscopo de la Adita Mágica, con el número de Pisis, sesenta y dos, cero nueve, gracias, señorita Ada. Con la protección del amado Arcángel Miguel, solicitamos al señor Novo que nos dé la autorización para recibir a nuestro amigo Richie, y ya puede bajar por su cafecito, sí, señor Novo, muchas gracias por acompañarnos todos los días. Richie, buenos días, esperamos que estos números salgan rápidamente, ganadores. Aries, treinta y ocho cero siete, Tauro, cincuenta y siete, treinta y cuatro, Géminis, sesenta y nueve, treinta y cinco, Cáncer, ochenta y nueve, setenta y dos, Leo, sesenta y ocho, ochenta y tres, Virgo, sesenta y uno, ochenta y uno, Libra, sesenta y nueve, treinta y cuatro, Escorpio, ochenta y nueve, treinta y dos, Sagitario, mi signo, mi número, mi recomendado, sesenta y siete, noventa y cinco, Capricornio, noventa, noventa y siete, Acuario, ochenta, sesenta y ocho, y cerramos el horóscopo de nuestro amigo Richie con el número de Pisis, cuarenta y tres, cincuenta y siete, gracias Richie por acompañarnos todos los miércoles, gracias, gracias, gracias por traernos estas alegrías Richie, con la protección del amado Arcángel Miguel, la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías de Colombia y de República Dominicana, mira aquí abajito, ahí está el botón de suscríbete, le dan clic y clica la campanita para que les llegue la notificación de que ya está listo los números ganadores, que ya está lista las oraciones, este programa lleno de bendición, este programa lleno de oración, hay que compartirlo, compartir, compartir con alegría, recuerden, se les quiere mucho y mucho es mucho, bendiciones, chao, chao.